Estamos con Emilio Ruchansky, periodista, editor adjunto de la revista THC, la revista de la cultura canábica. Bueno, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, mayo es el mes más habilitado, si se quiere, para hablar de lo que tiene que ver con, no sé si el más habilitado, pero el más propicio para hablar de lo que tiene que ver con el cultivo, en este caso de marihuana, y para comenzar a discutir sobre drogas, es históricamente la marcha mundial por la marihuana el primer sábado de cada mes de mayo, en Argentina viene creciendo año a año, el año pasado, como este año ocupó la principal bandera, lo que tiene que ver con basta de presos por cultivar, vos sos autor de este libro, justamente un mundo con drogas. ¿Por qué es importante que el consumo o el autocultivo de marihuana sea despenalizado, que los cultivadores no sean perseguidos? ¿En qué mejora la vida de las personas, si es que la mejora, que haya un mundo con drogas que no estén penadas, que no estén penalizadas? Bueno, yo creo que no se trata de, tal vez, de pensar si la marihuana mejora o empeora la vida de las personas, obviamente que hay una ley de cannabis medicinal, y el Estado argentino reconoce el uso médico, paliativo y terapéutico del cannabis y sus derivados, aunque esa es otra cuestión, sino que lo importante es que el Estado no nos imponga una ética privada, es decir, acá lo importante es que lo que yo hago con mi cuerpo es un tema mío, incluso si me hago daño, y en todo caso el Estado puede ofrecerme una mano, no puedo ayudarme, pero en ningún punto puede encarcelarme por tomar una decisión que solamente me estaría afectando a mí y no a terceros. Esto no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional de nuestro país en el artículo 19, las acciones privadas que no trascienden a terceros no son punibles, también lo dice la Corte Suprema en un fallo en 2009, un fallo por mayoría absoluta, donde se declara inconstitucional penar la tenencia para consumo personal de cualquier sustancia. Acá ya esto excede la marihuana. A mí nada me hace mejor, digamos, no me hace mejor persona ser consumidor de cannabis que si consumir la pasta base o cocaína o éxtasis. Lo que yo hago con mi cuerpo es un tema mío, eso es claro, la Corte lo entiende así, y creo que en el caso de la marihuana y del cultivo del cannabis hay muchas ventajas en el caso de que se pudiera legalizar y regular. Bien. Yo creo que la idea de regular es una idea muy importante. Sí, ¿qué significa regularla? Pensamos en Uruguay cuando hablamos de regulación. Es como el ejemplo así. Es el ejemplo, bueno, también hay varios estados en Estados Unidos, está Canadá, que prontamente va a votar una ley de regulación. Lo importante es entender que si uno prohíbe absolutamente el cannabis, genera lo que sabemos que es el mercado negro, el tráfico ilegal de estupefacientes, la carterización incluso de la policía, es decir, la policía tomando parte del negocio, igual que el Poder Judicial, que el Poder Ejecutivo, etcétera. Y que si uno legaliza y no controla, también puede generar daño. Nosotros lo vimos básicamente con el tabaco, nosotros teníamos hasta hace un poco una advertencia muy limitada en las cajetillas de tabaco que decía que fumar era perjudicial para la salud. Que podías leerlo o no, de hecho. No, pero no era una información específica. Hoy decimos, sí, fumar puede causar cáncer, impotencia, gangrenas, etcétera. Lo tenemos en la marquilla como tiene que ser. Entonces, la regulación es un punto medio entre la prohibición y la legalización absoluta, donde lo que hacemos es permitir la circulación de una sustancia bajo ciertas reglas. Esas reglas son sanitarias, principalmente. En ese sentido, la regulación es importante, pero además trae y crea trabajo en blanco. Porque hay mucha gente que vive de la economía ilegal del cannabis. Los cultivadores paraguayos, los que trafican, la gendarmería que le cobra a los que pasan, igual que la prefectura, etcétera. Y lo que podríamos hacer es que esos cultivadores, por ejemplo, ganen bien, tengan una obra social, etcétera. Dejar afuera, por supuesto, a las fuerzas de seguridad, que hoy para ellos es una caja, evidentemente lo es. Y cuidar la salud de las personas, porque no es lo mismo fumar el prensado paraguayo, como lo conocemos, que viene seco, que no sabemos realmente qué tiene adentro, que una planta que tiene un control estatal de lo que se está produciendo y más o menos sabe qué es lo que vas a consumir. Son muchas ventajas. Yo creo que la más importante, y no la nombré, es bajar la población carcelaria de la Argentina, que es muy importante, porque hoy, con las penas que tenemos y con las penas que podríamos llegar a tener con un eventual nuevo código penal, vamos a tener más y más gente presa. Y estamos hablando de gente pobre, no de narcos que tienen un helicóptero en un zoológico privado. Eso es muy claro. Estamos hablando de un momento que se los definió como los perejiles que estaban presos por un cigarrillo de marihuana, fundamentalmente. O alguien que vende, incluso. Pensemos que la mayoría de las mujeres que están presas por venta de drogas son jefas de familia, madres solteras, primarias, es decir, sin antecedentes penales, y no se hacen millonarias. Estaban ahí ante una necesidad que tenían que resolver y les ofrecieron pasar algún tipo de droga por una frontera, básicamente. En el caso de las mulas es ese, y lo que vemos es que los chicos que quedan solos cuando las madres van presas, muchas veces terminan institucionalizados, en la calle. Es un fenómeno que nosotros no estamos viendo, y yo creo que incluso no se entiende cuál es el verdadero impacto. Habría que empezar a ver qué pasa en la cárcel de Güemes, en Salta, qué pasa en la cárcel de Mujeres de Ezeiza, o en otras cárceles provinciales, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que está desfederalizado. Es decir, la policía, los fiscalías y los juzgados provinciales pueden intervenir en delitos menores, pero se mantienen las mismas penas que para el tráfico a gran escala. Entonces son penas no escarcelables, mínimo de cuatro años. Y ahí es donde empezamos a ver a estas mujeres pobres que están ahí, que muchas veces venden en su casa sustancias porque pueden cuidar a sus hijos y ganar plata estando en su casa. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló de Holanda como un narcoestado. Vos para escribir tu libro recorriste muchos países, hiciste un estudio, hubo muchos narcoestados que te encontraste. ¿Cuáles son de esas experiencias que viste la más interesante a la hora de pensar en lo que tiene que ver con o la regulación o la despenalización de las drogas? Mira, en el caso de la ministra de Seguridad, ella evidentemente se confundió. Ella tomó lo que dijo el sindicato de policía en Holanda en medio de una negociación para tener más inspectores, donde el sindicato dice que Holanda es un narcoestado, pero ella se lo adjudicó a funcionarios holandeses. Por lo tanto, entiendo que se retractó, al menos en este punto. La verdad es que Holanda tiene un sistema incompleto. Holanda permite, tolera la comercialización de cannabis, hachís, que es la resina del cannabis, y semillas feminizadas para cultivar, pero no permite la producción. Por lo tanto, cada tanto viene una persona en moto y va a un coffee shop y entrega medio kilo de marihuana, que es lo que puede tener cada coffee shop para vender. Ahora, esa persona puede ser detenida y generalmente esa persona es un extranjero. Lo que demuestra también que siempre las personas que quedan expuestas son las personas más vulnerables, es lo mismo que pasa en Argentina, digamos. El que vende generalmente es una persona pobre. Otro de los casos que vi, que me pareció bastante interesante, es el estado de Colorado en Estados Unidos, donde hay una regulación bastante estricta, pero se permite la venta sin tener que ser ciudadano de Colorado, que es una diferencia que hay con Uruguay. Para consumir cannabis en Uruguay hay que ser uruguayo o hay que ser residente. Lo cual incluso es medio discriminatorio, incluso para los que somos parte del Mercosur, porque podemos comprar una botella de whisky de ginebra, pero no podemos comprar marihuana. O sea, hay algo no resuelto ahí todavía. Hay algo no resuelto, pero fue el primer país, porque pensemos que antes de Uruguay, solamente el estado de Colorado y el estado de Washington en Estados Unidos tenían la comercialización, toda la producción y la comercialización, todo el circuito entero legalizado y regulado. Uruguay fue el primer país que lo hizo y por supuesto que con mucho miedo, porque también hay convenciones internacionales que supuestamente se violarían, aunque ellos lo que dicen es que las convenciones de derechos humanos están por encima de las convenciones internacionales de drogas y ellos están respetando las convenciones de derechos humanos. El sistema de Uruguay es muy interesante en un punto que no tiene, por ejemplo, California, bueno, también California legalizó ahora y reguló, que no tiene Colorado, es que permite los clubes, es decir, tanto Colorado como Uruguay permiten el autocultivo, que es una vía de acceso, en el caso de Uruguay permite la venta en farmacias, en el caso de Colorado en dispensarios, pero Uruguay tiene el sistema cooperativo de producción de cannabis, que también tiene España, aunque en España se ganó con jurisprudencia, con juicios, con gente presa y todavía no se terminó de ganar, porque todo el tiempo hay allanamientos en los clubes de cultivo en España. Entonces Uruguay tiene esto, tiene tres vías de acceso, el autocultivo, hasta seis plantas, 480 gramos al año de cosecha, que es casi medio kilo, la compra en farmacias de 40 gramos mensuales, y los clubes que permiten de 15, creo que a 45 socios con 99 plantas por club. Es decir, uno tiene distintas vías de acceso y la de farmacias, que es la vía masiva, todavía está en una fase iniciática, digamos, e incompleta, porque los bancos norteamericanos presionaron, amenazaron a Uruguay de dejar de venderles dólares, porque todo lo que sea bancario en las farmacias, que por supuesto para tener un empleado en una farmacia tenés que tener su sueldo bancarizado, bueno, ellos amenazaron con cerrarles esas cuentas a las farmacias, entonces algunas farmacias se retiraron del sistema, otras operan en efectivo, lo cual también pasa en Colorado, y el problema bancario es grave. ¿Y ahí quiénes son? ¿Es la industria farmacéutica? ¿Es un mito? ¿Es el mercado del narcotráfico organizado? No, no, son leyes antilavado de activos, leyes que muchas se malan de la Convención de 1988, y es bastante hipócrita, yo creo que Pepe Mujica lo explicó muy bien, digamos, que los bancos, que son los principales lavadores en el mundo del dinero del narcotráfico, hay casos como HBC, que lavó dinero de los carteles mexicanos, que lo admitieron, que pagaron una multa y nadie fue preso, es decir, hay dos formas de combatir el narcotráfico dentro de lo que es este esquema prohibicionista, uno es seguir la droga y otro es seguir el dinero. Si vos seguís la droga vas a llegar a un productor pobre de hoja de coca, o de cannabis, o de amapolas en el caso de la heroína, si vos seguís el dinero vas a llegar a los bancos. Por supuesto que lo más importante es el dinero porque hay que blanquear ese dinero y los verdaderos financiistas de la producción grande de drogas, de sustancias ilegales, necesitan blanquear ese dinero. Entonces es una hipocresía bastante grande, las cárceles están llenas de gente pobre y la gente que realmente tiene peso en el mercado ilegal de drogas está libre y cuando la enganchan paga una multa. Entonces realmente muestra que el sistema tiene un componente muy clasista, muy racista además, porque toda la prohibición empieza en Estados Unidos, primero en contra de los mexicanos porque consumían cannabis, después en contra de los chinos porque consumían opio, después en contra de la población africana, descendiente de africanos, afroamericanos que consumían cocaína, es decir, fueron prohibiendo eso y no prohibieron otra sustancia. Una amiga la semana pasada en una de las ponencias que hizo las audiencias públicas por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, ella planteaba un esquema que decía, aborto sin drama, es decir, citaba todo un ejemplo alrededor del feto ingeniero y de las memes que circularon, cómo desde la comunicación se desdramatiza la cuestión del aborto, más allá que desde lo social, quizá basado en pruritos que arrastran de la religión, o de las creencias culturales, sociales, bueno, hacen que tenga toda una carga dramática, inclusive dar el debate sobre la necesidad de que el aborto sea legal en la Argentina. Yo pensaba en estos últimos tiempos en los que alrededor, sobre todo en el consumo de marihuana, hemos trabajado tanto haciendo hincapié en que a través de las organizaciones de cultivadores, de las madres organizadas para que sus hijos con una epilepsia refractaria estén mejor, que hemos dejado de lado, a la inversa del drama, hemos dejado de lado el cuidar que también puede ser un espacio recreativo, un espacio de relajación, un espacio de disfrute, y que desde ese lugar no nos animamos, me parece, a dar ese debate, ¿no? Porque, bueno, y seguimos, y sigue siendo, y seguimos siendo perseguidos o cuestionados o penalizados quienes decidimos consumir marihuana o cultivar marihuana para leer un libro, escuchar música o tomar un vino. Sí, lo que se llama uso adulto más que uso recreativo. Mirá, yo creo que ese es un punto muy interesante. En su exposición, Dola Barrancos, que es la directora del CONICET, en la exposición que ella hizo en el Congreso, ella habló de la prohibición del aborto ligada al placer. Y me pareció muy interesante porque es cierto que el aborto en Argentina está despenalizado desde 1921 bajo ciertas causales. Una de esas causales es la violación de la mujer. Entonces, si la mujer fue violada y producto de eso tiene un embarazo, puede acceder a un aborto porque ahí no hubo placer. Ahora, si la mujer en una relación consentida queda embarazada, tiene que pagar el costo de ese placer con la reproducción forzada y obligatoria por haber tenido una relación sexual placentera y consentida. Entonces, yo creo que ahí Dola diole un punto exacto de cuál es la trama detrás de la prohibición, tanto del aborto como del consumo de sustancias. El problema es el placer. Es decir, el cannabis medicinal pudo avanzar porque ahí no hay placer, porque ahí hay una necesidad médica. Por supuesto que estamos a favor de ese uso y nos parece muy bien y lo hemos apoyado. Pero muchas veces pasa eso, que en los sectores conservadores dicen bueno, ¿cannabis medicinal? Bueno, sí, pero solo medicinal. ¿Uso adulto o recreativo? No. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Y evidentemente no es lo mismo y en eso estamos de acuerdo, pero nos protegen las mismas leyes. Es decir, nos sigue protegiendo el artículo 19 de la Constitución, que me parece que es un artículo fundante en muchas cuestiones, y también tiene que ver en el punto fuerte de la posición de la Iglesia. La Iglesia se opone tanto al aborto como se opone a la despenalización de la tenencia para consumo personal bajo esos criterios. Es decir, la idea de que el placer es algo irresponsable. En el caso de las drogas hay una vinculación muy fuerte con el consumo y el delito. Es decir, roban para drogarse o se drogan para salir a drogar, etc. Y nadie entiende que muchas veces una persona que consume sustancias y roba para pagárselos, en verdad su primer problema ha sido un consumo problemático, desatendido. O es un problema de acceso a una mercancía, porque al fin y al cabo uno puede robar zapatillas y uno puede robar para consumir drogas. Ambas son mercancías, ambas son partes de ese mercado. Pero si robara para comprarse zapatillas o para comer, no lo veríamos tan mal que si se roba para drogarse. Ese es un punto bastante fuerte y ahí entiendo que la Iglesia sigue siendo el organizador detrás de la prohibición en gran parte. Tanto del aborto, en el caso del aborto no está totalmente prohibido, pero tanto en partes de lo que tiene que ver con el aborto como de las drogas. Y siempre basado en esto del placer y en el paternalismo, que es un punto muy importante. Porque acá lo que muchas veces dicen la Iglesia, los curas villeros, por ejemplo, el padre Pepe, en general, es que una persona pobre no es libre. Una persona que no tiene las mismas oportunidades que una persona de clase media o de clase alta, no puede consumir libremente. Y eso es algo muy peligroso, porque incluso muchos sectores de izquierda se montan sobre eso, muchísimos sectores de izquierda populares. Eso no solamente es paternalismo, sino no entender que una persona no pierde la autonomía completamente por ser pobre. Porque si no vamos a ir a esto del borracho divertido y el borracho peligroso. El borracho divertido es la persona rica que se emborracha. Y el que se emborracha es pobre, va a salir a robar y va a salir a matar. Eso por un lado. Y segundo, que esta discusión de los zombies, el que fuma Paco, que es un zombie, etc., lo que está detrás de eso es la negación de esa persona como un sujeto de derechos, que es lo que trae la ley de salud mental. Es decir, si vos no tenés autonomía porque perdiste la autonomía, porque sos pobre, entonces no podés tomar decisiones. Ningún tipo de decisión, ni siquiera consumir o abortar, porque no tenés otras opciones. No tenés capacidad. Si vos lo midís en términos absolutos, esa persona no es sujeta de derechos, yo lo puedo internar compulsivamente en una comunidad terapéutica, por ejemplo, donde no le van a dejar a ver a la familia, donde van a tener meses y meses cuando no es lo recomendado. Y la ley de salud mental dice que la internación tiene que ser lo más breve posible. Comunidades terapéuticas que además muchas veces están manejadas por la Iglesia Católica, por los evangelistas. Entonces, es complejo. Hace el ejercicio ilegal de la medicina, por un lado. Por otro lado, fueron los que frenaron un intento de despenalización de la tenencia para consumo personal en 2012. El padre Pepe, a través de editoriales en el Diario La Nación, en el Diario Tiempo Argentino, bajó esta idea. La gente pobre no es libre. No tiene la misma capacidad de elegir porque son pobres. Y es una idea, y lo voy a decir con todas letras, fascista. Es una idea profundamente fascista. Que nunca voy a entender por qué los sectores populares siguen sin entender lo peligroso que es. Porque un pibe que cae por un porro termina con antecedentes penales, va a la comisaría, lo fajan en la comisaría, lo captan para salir a robar, y todo porque está consumiendo un porro. Pero claro, si fuera de clase media no pasaría nada. Estaría todo bien, sería recreativo. Si es de clase baja, va a salir a robar. Entonces, es complejo. En este debate es una de las cuestiones por las que escribí el libro. Porque yo veía que la izquierda y la derecha estaban de acuerdo. En los mismos puntos. Incluso ahora estoy leyendo un libro de políticas de drogas cubanos que dice la misma cosa que dice la derecha católica. Las mismas cosas. Entonces, hay una incomprensión tan grande y un miedo al placer de los dos lados, digamos, que a mí realmente me asusta. Más allá del placer, insisto, que acá el problema es carcelario. Es toda la gente que tenemos presa, pobre. Es mucha la cantidad de gente que está presa por vender un poco de marihuana, de cocaína, de pasta base. Y todavía tenemos un papa que dice que son mercaderes de la muerte. Y cuando uno va a las cárceles, y yo voy a las cárceles, y hago notas, y hago informes, y los veo... Los pebes pobres, sí, no, mercaderes de la muerte. ¿Qué mercaderes de la muerte pueden ser esas personas? Mercaderes de la muerte son los que venden agrotóxicos, en todo caso. Bueno, y la última. Me acuerdo de los noventa, fines de los noventa, había salido una tapa en radar, que para mí en esa época fue muy novedosa, que era un adaptado de cigarrillos, tenía una hojita de marihuana, decía ilegal, y adentro se animaba todo un desarrollo que propiciaba el debate acerca justamente de la marihuana con consumos recreativos, porque hacía mucho hincapié en esto, en que te tomás un vino, lees la pasaba. Hablaba de una especie de barrio perfecto en el que todos eran amigos porque fumaban marihuana. ¿Cuál ha sido el aporte de la producción literaria, periodística, como en el caso de la THC, para que estemos en este momento debatiendo estas cosas? Mirá, la revista THC, yo creo que ha tenido un aporte muy importante al estar en kioscos con ese papel, con esa calidad, con lomo, es decir, estar al lado de la revista Caras, de la revista Noticias, de la revista Gente, con un capuzoto. Con muchas caras de la revista Caras, de la revista Gente. Con capuzoto prendiéndose un churro de dulce de leche, etc. Con Moria Casal. Con Moria César. Ha servido primero para que el don o la doña que va ahí, que no tiene idea del tema o es conservador o se informa por los medios clásicos y masivos, vea que estos fumones tienen una revista tan digna como la revista Caras que ellos se compran o leen en la peluquería. Eso es importantísimo. Hay peluquerías a las que está en la cara si la THC también, mira. Es una de las cosas que más orgullo me da. Y segundo es que la revista THC ha hecho un trabajo muy silencioso que muy pocas personas conocen y es los contactos que tuvimos dentro de las distintas redacciones. Cuando la revista empezó yo trabajaba en Página 12. Por supuesto que dentro del diario había una postura a favor de la despenalización, pero no la había en otros diarios. Y empezamos a darle información a ciertos periodistas que hasta el día de hoy publican cosas interesantes con una perspectiva más amplia, en Perfil, en Clarín, en La Nación, incluso en algunos canales de televisión. Entonces hemos hecho un trabajo con los colegas que yo creo que es un trabajo que perdura y que muchas veces cuando van a armar una mesa de debate nos llaman. Y eso tiene un valor enorme. Después la revista ha enseñado a cultivar a muchísima gente, ha sacado a bastante gente de la cárcel, que creo que es una de las alegrías más grandes que te puede dar este trabajo, sacar un perejil de la cárcel con el que involucra estar preso por un delito que nosotros decimos un delito sin víctima. ¿Cuál es la víctima? Si yo llevo un 25, como se dice, una piedrita de marihuana paraguayo en el bolsillo. ¿A quién estoy matando? Y hoy eso es un delito federal. Los delitos federales atentan contra la seguridad nacional. Lesa humanidad, trata, secuestro extorsivo, esos son los delitos federales. Tener un porno en el bolsillo es un delito federal. Así que imaginate que es muy ridícula la prohibición y desarmarla de los medios es muy difícil. Ayer el diario La Nación en Tapa sacó una encuesta hecha en comunidades terapéuticas donde tratan de vincular consumo, juventud y delincuencia. Hermoso, es una triada. Es complejo porque, digamos, yo sigo mucho los debates tanto del aborto como he seguido el debate de matrimonio igualitario trabajando en Página 12, otros debates como la ley de muerte digna, etc. En general vos tenés a la iglesia en contra en estos debates, pero en el caso de las drogas vos tenés a la iglesia, a las comunidades terapéuticas, a las fuerzas de seguridad, al servicio penitenciario, porque todos ellos viven de esto, a los que venden cursos, a los que venden armas, a los que venden narcotest. Entonces, siempre lo digo, no es porque quiera menospreciar lo que ha hecho el movimiento LGTBI en Argentina, porque es enorme, o lo que está haciendo hoy el feminismo, pero para nosotros es muy difícil desde ese lugar, porque realmente hay dinero detrás. No es lo mismo tener a la iglesia, que por supuesto la iglesia tiene dinero, intereses, etc., que tener un sector como el servicio penitenciario, las distintas policías provinciales, gendarmería, prefectura, todos los que comen, o como dice Mujica, todos los que muerden de... La burocracia planetaria alrededor de la prohibición. Por eso digo que es una lucha muy difícil, muy despareja, en la cual todavía somos clandestinos, porque todavía tenemos activistas presos. Fíjate, pregúntame qué feminista hoy está presa, qué activista LGTBI está preso hoy. Por ahí alguna feminista a veces la meten presa por una pintada. Sí, después de acciones concretas. No pasa de una contravención, no es un delito penal como el que enfrentamos nosotros. Creo que en ese sentido es una lucha muy difícil y en la cual tenemos que hacer lazos, evidentemente no lo hicimos, es un gran error nuestro, con el feminismo, con la diversidad sexual. La libertades individuales con las que se trabaja alrededor de eso. Exacto. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Gracias. 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 Gracias.